... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Continuamos hoy el tema que abrimos en el programa anterior y que dedicamos a poetas de España y América que han dedicado versos a la Biblia En este nuevo espacio segundo de esta serie miniserie vamos a realmente estructurar los poetas en en estas dos desiguales demarcaciones territoriales españoles por un lado y americanos por otro vamos a tener por lo tanto las poesías de Josefa González Ceballo andaluza nació en Bornos Cádiz en Andalucía ya está en la patria celestial y por aquello de las mujeres primero vamos a leer un poema un poema que va a continuar con la lectura de otro poeta ahora americano concretamente colombiano otro más poeta y americano en este caso de la república dominicana y el caso curioso de un alemán que vino como misionero protestante a España estas cuatro personas no solamente tienen en común en ser lectores atentos de la biblia reina valera y estamos en el la celebración tanto allí como aquí en las distintas tierras americanas y también en España tienen en común que son lectores de esta biblia que tradujo en el siglo dieciséis y pudo ver impresa y empezar a distribuir un sevillán Casiodoro de Reina que después de su formación en la universidad hispalense en Sevilla pasó a ser fraile jerónimo en el monasterio de San Isidoro del campo a siete kilómetros de la capital de Andalucía y que allí empezó a reflexionar sobre la biblia que todavía no estaba impresa en castellano y cuando por la inquisición y para librarse de ser quemado como otros monjes de ese monasterio lo fueron en Sevilla se marchó de España y después de doce años con este proyecto en sus manos pudo ver en Basilea Suiza la primera impresión de la que conocemos como Biblia del Oso ahora hace cuatrocientos cincuenta aniversario Josefina González Ceballo en su poemario La Senda del Peregrino que ya cuenta con dos ediciones una precisamente en una imprenta en el mismo en las mismas dependencias de ese monasterio ya secularizado y otra en los estudios de la editorial Crie en Cataluña público la historia de esta Biblia de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera paisano estudiante como él de la Universidad de Sevilla fraile Jerónimo en San Isidoro también y después refugiados en la Europa central y en Gran Bretaña el poema se llama Reina Valera y el monasterio en un pueblo de Sevilla que se llama Santiponce hay un viejo monasterio que durante cuatro siglos fue habitado por los monjes un tal Julianillo Hernández al convento se acercó con un burro pequeñito y una Biblia les vendió y fue tan grande el impacto que a Cristo se convirtieron por la palabra de Dios los Casiodoro de Reina Cipriano de Valera y otros de su vocación formaron tal asamblea que el número pero no sé yo ellos leyeron la Biblia y pudieron apreciar que sus hojas contenían con claridad la verdad se seguían convirtiendo aunque con mucho temor porque estaba en su apogeo la terrible Inquisición mas seguían predicando y no podían callar pues si los creyentes callan las piedras tendrían que hablar pero pasando algún tiempo vino la persecución y se tuvieron que ir para conservar sus vidas a donde Dios les guió ya reina en el extranjero sintió gran preocupación y tradujo al castellano con amor y sufrimiento la palabra del Señor pasado un poco tiempo Valera la revisó y esta es la Biblia que usamos para la gloria de Dios de los americanos que nos visitaron durante nuestro tiempo en Sevilla un cuarto de siglo que vivimos allí está Fonsi Locuart de la República Dominicana fundó una universidad fue candidato aunque no fue elegido a la presidencia de su país un poeta exquisito un escritor prolijo prolijo en el sentido de muchos libros y cuando yo paseando por Sevilla y el entorno le contaba la presencia de Casiodoro de Reina y Ciprano Valera en la ciudad de Sevilla y también claro en Santiponci y en el monasterio de forma espontánea sacó su pluma es de los románticos que usan pluma para escribir y en una cuartilla que más tarde arrancaría de su blog que me entregó y ahora os leo compuso este emotivo poema monjes que fuisteis mis padres en la estaca y en la hoguera en el clamar y la busca de Dios sin tallas de piedra monjes de miembros quebrados flacos rostro luenga barba esa fe que profesáis sin el temor a la llama decidme de ese secreto que os hizo enfrentar la parca sin renegar convicciones ni descender las miradas que fuertes no fuimos hijo solo de Dios es la gracia confiamos cuando salimos al auto de fe en la plaza valientes nunca lo fuimos solo creyentes que aman gloria de Dios no de hombre y que su nombre levanta pero yo tengo mis juicios mis torturas mis ergátulas que le dicen otra cosa inquisición no le llaman sino juntas y concilios y revistas y proclamas que me hieren la conciencia y me persiguen sin causa hijo no hay otra salida sigue creyendo al Señor y entregándote a su gracia aquí terminan estos versos firmados con segura letra inglesa y autógrafa fonsi en sevilla el 21 de marzo de 1990 la última línea que dejó escrita es para el hermano gabino fernández es una poesía inédita que fijaros un cuarto de siglo más de un cuarto de siglo después empieza a ser conocida y bien que vale la pena otro poeta en este caso de América del Sur de Colombia concretamente es Aristómano Porras él con su nombre de pila y con varios seudónimos firmó multitud de poemas publicados en distintas revistas recopilados como es el caso en el libro El cantor de la Biblia una biografía de nuestro poeta por Julio Moreno V publicado en Coyoacán México en el 2001 tiene esta biografía con un apéndice de varias fotos de los que él conoció 200 páginas y un pequeño álbum fotográfico yo tuve el gozo de verme con él en Colombia en Estados Unidos y habría sido muy emotivo cuando él vino para visitar en Madrid y en Sevilla en el monasterio en Alcalá de Henares en la universidad los lugares tan vinculados a la historia de la Biblia con la políglota de Alcalá de Henares del cardenal Cisneros y tengo un reportaje de ese hecho y ahora porque entre otros aspectos era un hombre muy humilde y él que tiene numerosos poemas dio para que su biógrafo pudiera reproducir un poema que seguro va a encantar si es que este es el caso a nuestra audiencia infantil es de un poeta también colombiano que murió muy joven Acevedo López periodista y escritor que en la revista El Evangelista que él nuestro poeta Aristómano Porras dirigía dio a la luz unos versos dedicados a los niños con el título Mi pequeña Biblia y os leo pequeños por favor a este abuelito prestad atención no ha sido deliberado este pareado porque yo no soy poeta y bien que lo siense Noble amiguito tú me salvaste con el librito que me obsequiaste tan diminuto tan pequeñito pero tan grande tan infinito en él hay notas hay poesía grandeza inmensa sabiduría siempre lo llevo por donde voy y sin mi libro ya nada soy él es mi guía mi compañero trajo a mi vida nuevo sendero toda mi vida en mí cambió el ser ya viejo de ayer murió y hoy que muerto vivo mejor porque he nacido para el Señor hay también otro poeta en este caso alemán curiosamente vino como misionero protestante a Cataluña y se movió por otros territorios españoles y nació en Frankfurt la ciudad alemana que afectó en muchas estancias incluso la última etapa de su vida y de su familia y él que era cantautor compuso la letra y la música del poema era un fraile peregrino fugitivo que cuenta con su palabra y con las notas de su guitarra la historia de Casiodoro de Reina el traductor de la Biblia del Oso y que dice así hace 400 años murió un hombre fiel nos dio una herencia escrita en papel que vale más que todo el oro del mundo porque es el mensaje de nuestro Salvador era un fraile de San Jerónimo una nota en el baile del tiempo pero sin embargo esa nota causó una nueva canción en muchas vidas nacido en Sevilla se fue a estudiar en la universidad aquel lugar en el convento de San Isidro del campo estudió el libro que amaba tanto Egidio predicaba en los conventos del lugar que solamente la gracia de Dios puede salvar los frailes de San Isidro se pusieron a leer estudiaban la palabra y empezaron a creer el maestro blanco Garciarias su abad les abrió los pasos a la nueva libertad porque se veía que no podían esconder y doce de los frailes decidieron huir perseguido por reyes por obedecer al supremo rey cuando llegó a Ginebra abrazó la nueva libertad sabiendo que había perdido su país y su ciudad su corazón ardía por traducir la Biblia para dar lo mejor que tenía a su querida patria al año se marchaba a Frankfurt en Alemania allí tampoco se quedó y pronto a Londres viajó allí congregó una iglesia de refugiados con él reconocido por los anglicanos le pagó la reina Isabel mientras en Sevilla quemaron sin perdón su estatua en las llamas de la Inquisición Felipe II escribía una carta a su embajador le mandó que intentara apresar al traductor con falsas acusaciones le querían enredar para no caer en la trampa se tenía que escapar se fugó a Amberes su esposa le siguió vestida de marinero el canal cruzón pusieron precio a su cabeza se tenía que ocultar en un castillo de Francia con amigos se pudo quedar se trasladó a Frankfurt con toda la familia allí se instaló un negocio y a la vez tradujo la Biblia allí llevó a cabo el trabajo y la tarea y se fue a imprimir la Biblia en Basilea 1569 la feria de Franfus llegó donde la Biblia castellana por primera vez se presentó Casiodoro había trabajado nueve años sin parar sin dejar la pluma ni un momento descansar había alcanzado la meta que siempre le había llenado el sueño de toda su vida se hizo realidad un sueño de bendición para todo su pueblo para que todos pudieran leer y creer en la verdad queda más para contar aún no se termina su viaje sólo hay que resumir el fin de su peregrinaje a Amberes le llamaron y luego a Franco volvió donde el 15 de marzo de 1594 falleció escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones a las naciones